A la gente que viene a gozar, es momento, es momento de ponerle ritmo, ritmo a la pizza papá Arriba San Luis, arriba en Nueva York papá Que baile, 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 que baile, que baile Nueva York Eh, 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 hoy para, todo el flash, la copia para, llegó, la mera creminata De Nueva York, puro, inalcanzable de sabor ¿La copia para quién? La copia para DJ Nando Esto aquí, solar, el luli, el vecino La copia para Silva La copia para Silva, Stereo Nova La copia para el Mr. Shawn Kost La copia para que baile, 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 que baile, que baile, que baile, que baile que suene con el coro, que suene con el coro, y viene el coro que me gusta, y puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, a huevo, y para que sigan ladrando las perras, vuelo a la papá. Y dice, no lo niego, soy venenoso, hace que yo me muera, lo dice el jefe Perry, y la cumbia para el flaco, es el venoso de Luis, la cumbia para el Jerry, el Brian, el Nani, la cumbia para Maní, para Jimena, para la flaca, la Jerry y la Kimberley. ¡Y puro venenoso! ¡Puro venenoso! ¡Vuela a la papá! ¡Y puro venenoso! Y dice para... y dice para el Kilo, la cumbia para el Kilo, para el Kilo, para el Kilo, y desde San Luis Borrules, hasta Reymalluras, llévate la Kilo, llévate la papá! Vídeos El Kilo ¿Cómo suena? Báilala Báilala papá Locumbia Locumbia de la sinita Lígala Digan lo que digan Hagan lo que hagan Murmuren lo que murmuren Ladren perros Porque el Bronx El Brooklyn Y todo Nueva York Es nuestro perro Voy a respirar La copia para el espíritu Espiri y acá Y la copia para La vida sonidera Y dice El chavo le dijo a la rana Y que haya con toda la familia Dorado Zambrano Voy a apoyar A sonido quizá Los hijos del rey La copia para el patrín Zambrano Báilala de Pedro La copia para el Alegrón La copia para el ratón Báilala de Raíldor Buscán La toda de OVG A yo para el chico de negro La copia para la OVG Hasta San Juan Title 100% 100% Ánimo Pampa Llegó Pelita Chinita Llegó La linda Chinita Báilala Linda Chinita Bailemos La cumbia Chimita Linda Chinita Bailemos La cumbia Andamos en barranda Linda chinita Bailemos la cumbia Ya llegó toda la maldita Linda chinita Bailemos la cumbia Echémate un enorme Linda chinita Bailemos la cumbia La pura bimbapa Linda chinita Bimbapa La cumbia La cumbia para Y cumbia para flores, la copia para la esperanza, la copia para las villas mil, la salvaje mirada estípido, la copia para el mando, 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 la copia para el mando, el mando y toda la bandana, y Ayoyo, Mequillo, Ortega, Chucho, la muñeca, Arely, la Yose, la Yose, la Yose, el cielo, y toda la banda, y puro VIP papá, ay, 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 y dice, arrimo de los barrios, arrimo de los barrios, y desde Puebla hasta Nueva York, bailala, arrimo de los barrios, a huevo, muchos dicen, ser sus padres, maestros nosotros, y así volame la crema, la pura crema y nada, puro nuevo año, y puro inaccesible de su amor, ay, ay, ay. linda chinita, bailemos la cumbia, mira como suena este lindo acordeón, linda chinita, bailemos la cumbia, mira como suena este lindo acordeón, linda chinita, bailemos la cumbia, 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 la cumbia. La cumbia, 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 pero como me gusta esa cumbia y hoy se la quiero dedicar en especial para toda la gente, la gente de Puebla, la gente de Pachuca, la gente de Toluca, toda la gente poblana, poblana de corazón, papá. Y viene el ritmo que me gusta, que baile ruido de los barrios, la cumbia para el ritmo de los barrios, y en especial, baile ruido de los barrios, y en especial, para puro villanote, para puro villanote. Y dice, puro villanote a la verga, puro villanote. Y dice, puro villanote, villano del sabor. Es el colorado, villano, el pecho, ibanote, idad, y publicidad de Sony. El Brian, Scottie, el Jaime, es el vizoriano. El Alex, la cumbia para el vega, rayito, el rayano, manotas, daño. La cumbia para ti, toda la banda de guerreros, hasta Nueva York. Son los peligrosos de la cumbia, como la gozan, hoy en el Bronx, la cumbia para Angie. La cumbia para Kevin, la cumbia para Kevin, la Jesse, Jesse, Kevin, y su amor Joan. La Celis, la vida su lidera, la cumbia para, la cumbia para. Más charlatana, y puro charlatán. Los más favorones, su anote, y en sí, el latín, su baby, la Erika. La cumbia para el huevo de abrigo, el Andy Hoy. Y puro broki, papá. La cumbia para puro, 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 puro. Puro broki. A huevo. Hoy en especial para saludar a toda la banda. Hoy para saludar a toda la banda que está con nosotros.